La alegría, la fiesta, el regocijo, el arte, la música, la cultura, la gastronomía y todo tipo de diversiones, sin faltar los excesos y los abusos, han sido los matices de esta importante fiesta hidrocálida. En esta feria, en medio de tantas cosas bonitas, también vemos excesos y abusos. Y también el enemigo nos fascina, nos engaña. Es muy bonito ver tanta gente en las calles, ver tantos jóvenes, tanta gente que viene de fuera, verlos sobrios, verlos alegres, cantar, bailar, pero qué triste es verlos después con su dignidad tirada, con su conciencia manchada. Y de eso también vemos alrededor de las calles de Aguascalientes. Pero es más atractivo lo brillante, lo engañoso. Y allí actúa el enemigo. Que el demonio no duerme. Los dormidos somos nosotros, que pensamos que Satanás no existe. Y menos que actúa en nuestra vida a través de sutilezas, de tentaciones, aparentemente inofensivas, pero que nos van desviando del proyecto sabio de Dios. Y es que sólo por la fuerza de la fe, en la persona divina de Jesús, podemos nosotros resistir las seducciones, la fascinación, el engaño de Satanás. Nos hace una invitación a revestirnos todos de humildad, en el trato mutuo, en la relación personal, y nos da un argumento definitivo. Revistámonos de humildad, porque Dios rechace y resiste a los soberbios, y por el contrario da su gracia, su favor y bendición a los humildes. Y concluye el apóstol Pedro diciendo, Así pues, sean humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce, los levante en su momento. Recordando el famoso aforismo evangélico, Todo el que en esta vida se ensalza, será humillado por la propia vida en sus situaciones concretas. Y al contrario, todo el que con humildad se hace pequeño, la vida se encargará de engrandecerlo, de ensalzarlo. Por eso, no seamos orgullosos ni soberbios. Entonces, más bien, pidámosle a Dios que nos ayude a ser humildes y sencillos. En cualquier lugar donde estemos, en cualquier situación que vivamos, si tenemos a Dios, si nos dejamos transformar por Jesús, nuestra vida va a ser más bonita. Si tienes autoridad, si eres la reina tan hermosa y tan bella, y tienes a Jesús, si eres un comerciante, si eres un arquitecto, si eres un sacerdote, y te has dejado tocar por Jesús, tu vida es más bonita. Y no necesitamos decir muchas palabras. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro trabajo, se transforma en un anuncio del Evangelio. Y hagamos una oración también hoy al Señor, para que esta feria, se siga realizando en paz, sea un espacio de sana convivencia, beneficia a muchas familias hidrocálidas, y promueva la construcción del tejido social. Que San Marcos, que es el protector de esta iglesia, y también de esta feria, Él por su intercesión nos ayude, para que todo avance con paz. El lema de este año es muy bonito, aquí en San Marcos. Con San Marcos, de la oración, a la participación. Es decir, necesitamos de la fuerza de Dios, necesitamos sentarnos, para ser discípulos de Jesús. Y después nos disponemos, para participar en la misión. Y la misión es hacer bien, lo que te toca hacer, en la sociedad, en la escuela, en la familia, en la iglesia. Que bonito lema, para hacerlo vida. De la oración, vamos a la participación.